¡Suscríbete al canal! Pero vale, vamos a ver, la semana pasada les recomendé que agarraran varias armas, no recuerdo, creo que era la Azurus PDX-41, sí, la Azurus PDX-41 y la Tezan, sí es cierto, la Tezan Bueno, vamos a ver cuáles son los roles que trajo el pinche armero y vamos a ver qué armas son las que trajo extras para ver cuál va a valer la pena comprar Y si no, bueno, pues no sé, vamos a ver cómo está la cosa Y por primero tenemos la Tezan, que como ustedes sabrán compañeros, la Tezan es un rifle de fusión muy, muy bueno, cumple con todos los requisitos de un rifle de fusión excelente Así que vayamos a ver cuáles son los prerequisitos que nos traen Vale, nos trae con soporte vital Y no, no, no sirve Nos trae con underground, es underground, sí Exhumado y armada de uno No, no sirve Aquí estamos buscando algo que tenga telemetro y que tenga, no sé, el impávido o alguna otra cosa Bueno, este tiene impávido, vaya, vaya, tiene impávido y tiene exhumado Pero les quita, les quita rango, nunca agarren un rifle de fusión que les quite rango Este es creo que el mayor consejo, el mejor consejo que les puedo dar Nunca agarren o nunca le bajen el rango a un rifle de fusión Este rifle de fusión puede ser muy bueno Tienes impávido, tienes snapshot que te ayuda a apuntar muchísimo más rápido No sé por qué quisieras apuntar más rápido, pero sí te sirve Con impávido sí serviría, tienes, pues las miras siempre son las mismas Tienen que tomar en cuenta que tiene mucho impacto, tiene mucha carga de, bueno, tiene mucha carga En completo está muy bueno, pero ninguno de los tres me gustó Así que yo creo que la voy a guardar La voy a guardar y la voy a dejar para la Segamana que viene Tal vez la semana que venga unos mejores perks, perdón Y nos pueda traer telemetro Telemetro sería uno de los mejores perks que podríamos tener Y cuál sería, bobinas aceleradas tal vez podría funcionar muy bien Pero bueno, ahora pasamos con la Azurus PDX41 Que creo que es la que tiene mucho impacto Sí, es la que tiene mucho impacto y poca, bueno, media cadencia Además que, ¿por qué siempre la trae con este perk? No entiendo por qué siempre traen la Azurus PDX41 con este perk Que no vale una mierda, pero vale, no sirve Ustedes están de antemano, saben que no sirve Vemos que la traen con lo automático Si tiene estabilidad va a ser la Azurus PDX41 perfecta Vemos que trae la SPO 26 Las miras no sé cuáles son, ustedes saben que cualquier mira de proyección es muy buena Vemos que trae el martillo forjado que te da más rango Te baja estabilidad, qué porquería Por favor no bajes, no bajes O danos estabilidad Obviamente automático, en verdad automático es increíble Para cambiar más rápido de armas y moverte más rápido mientras apuntas Y no nos trae estabilidad, qué mierda Están ustedes compañeros, tomar el riesgo de agarrarse un rifle de pulsos automático Que en verdad yo creo que vale muchísimo la pena Los perks son muy buenos, tendrías casi el máximo de rango Junto con, bueno, media estabilidad Tienen que tomar en cuenta que si se va a mover mucho el arma Pero es automática compañeros Así que está en ustedes si lo agarran Y por último vemos que es neta Es neta Pero qué dices, en serio trajo dos iguales Qué porquería en verdad, qué porquería Les recomendaría que dejen ambas armas para la semana que viene Tal vez, tal vez compañeros Traiga mejores perks y tal vez traiga un automático que valga la pena Así que yo no los voy a agarrar Les voy a dejar ahí, sí, porque Pues porque yo así soy, no vamos a dejarlo ahí Vemos que trae la imprec... Ah no, no es cierto, eso no las trae Ustedes ya saben cómo funciona esto compañeros Lo pueden hacer bastante, bastante rápido Y se los dejo para que hagan su tarea Vemos que trae la sarinaea de este rifle de automático Tiene la misma cadencia que tiene la Zuros Ari 41 No nomás que es de la hacke Así que, mmm... Yo creo que es buena Lo voy a agarrar... ¡No tengo lumen! ¡No tengo lumen! ¿Qué dices? Bueno, la agarraría... Yo que ustedes la agarraría la sarinaea En verdad es un rifle automático muy bueno Vemos que trae la DIS-43 Que es la que tiene mucha... Mucho impacto, creo Vemos que trae la JLB-47 Que es ese lanzamisiles Vemos que trae la Sniper Ustedes saben que ninguno de estos he usado Y trae la Uzume RR-4 Ustedes saben que no he usado ninguna de estas Si ustedes saben cómo funcionan estas... Estas armas O si saben que valen la pena Déjenlo en los comentarios Tal vez les puedas ayudar A algunos otros compañeros Que estén interesados en agarrar Algunas de estas armas Pero sí les recomendaría agarrar Cualquiera de estas dos La Zuros DIS para PBS En verdad es muy, muy buena Y la Zuros y la Haku Sarinaea Es muy buena en PvP Yo tengo una... Vamos a ver si la encuentro Tengo una que es muy buena En verdad Me da unos perks muy buenos Ahí está aquí La Sarinaea D Es la que tengo Tiene Vacio medio lleno Como ustedes sabrán Los rifles automáticos de Haku No te dan mucha estabilidad Pero chance Tal vez chance Hay alguno que traigan la semana que viene Con mucha estabilidad Y ya verán que yo tengo muchísimo rango Compañeros Tengo la estabilidad media Me ayuda en verdad Sabe controlar el arma Si sabes controlar un rifle automático O si controlaste O si sabes controlar La doctrina de fallecimiento No va a ser un problema Controlar una Sarinaea D Así que compañeros Están ustedes a agarrarla En verdad Es muy bueno Me gustan los perks Porque siempre te trae Como que dos perks principales Y uno que te bustea Cualquiera de tu rango Estabilidad O tiempo de carga Así que nada compañeros Eso ha sido toda la parte De la recomendación Del armero En verdad Me esperaba algo mejor Yo quería una T-San Que con telemetro Y con bobinas aceleradas Pero no se pudo Y les tengo un consejo Además Creo que lo caso de esta semana Es Omnigul Compañeros Están buscando un rifle de pulsos Que valga la pena Tanto para PvP Y para PvE Bueno para PvE Difiere no Pero para PvP Un rifle de pulsos Increíble Lo caso de esta semana Es Omnigul Y ustedes saben compañeros Que se puede farmear A Omnigul Para poder conseguir El agarre de Malok El agarre de Malok Compañeros Es un rifle de pulsos Bastante Bastante OP Y si lo obtienen Con los perks Perfectos compañeros Ustedes van a ser Dioses en PvP Voy a estar farmeando Este agarre de Malok Durante la semana Para ver si me toca Con automático Que es como lo quiero Yo ya tengo uno Pero quiero uno automático Para que me recuerde A lo que venía siendo El ladito de Alma Suprema Que era un rifle de pulsos Que me encantaba Así que nada compañeros Esto ha sido todo parte del video Espero que les haya gustado En verdad Ya saben las recomendaciones Que les dejé Un saludo a todos Cuídense mucho Nos vemos después Adiós Gracias